Vamos a empezar con una invitada inesperada, Nati. ¿Quién sería? Fue la lluvia, porque es que la verdad, en las imágenes oficiales que nos comparte la Casa Real, ya veíamos a los Royals tan de punta en blanco, felices que ni se nos pasaba por la cabeza, que fíjate que cuando se bajaron de los carros, incluso tuvieron que utilizar paraguas para la princesa Leonor y la infanta Sofía, pero claro, ellas se ven que después se dan cuenta que no está tan grave, lo dejan ir y por eso es que después tenemos unas imágenes maravillosas. Sí, claro, las personas del protocolo y de seguridad prefirieron pasar el paraguas porque es que están perfectamente arregladas, sabemos que el pelo y el agua no vienen muy bien, así que quisieron prever eso, sin embargo, pudieron seguir su camino y afortunadamente la lluvia no fue tan fuerte, porque ese es el momento donde está toda la prensa afuera queriendo analizar los looks, saludarlas, tener esa imagen del recuerdo. De hecho, doña Leticia la veíamos en ciertos momentos como mirando para arriba, incluso sacando un poquito la mano, como confirmando y casi diciendo aguanto un poquito más, pero efectivamente la lluvia aguantó para, como bien dices tú Nati, entre otras cosas, dejarnos ver los looks. Veíamos muy en primer plano el vestido de doña Leticia que estrenaba de Carolina Herrera, pero ahorita tenemos que enfocarnos en los zapatos. ¿Qué marca eran esos zapatos? Son de la marca Acuatsura, fundada por el colombiano Edgardo Osorio, el modelo Gatsby Sling 75, y puede que si no te enfocas en ellos pasen un poquito desapercibidos, pero no deberían porque son un modelo de esos fascinantes. Por un lado, es verdad que tienen poco tacón, es la tendencia que ha ido demostrando su majestad, está cuidando sus problemas de los pies, pero en este caso consiguió el aliado perfecto porque tenían brillo, son o sea esos zapatos joya, y además tenían el vinilo que está tan de moda, eran unos zapatos muy delicados, de hecho tienes que verlos por atrás para entender que sí tienen una tirita, son destalonados, pero claro, la tira es transparente, y entonces eso hace que a pesar de que tengan poco tacón, igualito la reina se ve súper estilizada. Eso te iba a decir, porque con este tipo de vestidos uno intentaría siempre apostarle a un zapato alto, un poco de plataforma, algo que la estilizara más, pero ese efecto que tú mencionabas de transparencia, pues hacía precisamente ese efecto de verse estilizada. Estos zapatos han ido adquiriendo mayor y mayor popularidad, esta marca entre las royales, y de hecho la reina tiene otro par de acuatsura, se los veíamos en Cádiz cuando ella y el rey Felipe presidieron el Congreso Internacional de la Lengua Española, además este momento cuando... Con los tambores. Cuando vemos al rey convertido en un cajonero de flamenco típico, y son ese modelo que tiene un lazo en la parte de atrás que también le hemos visto a Meghan Markle, a la duquesa de Sussex y a la princesa de Gales, así que... La marca, como digo, va ahí abriéndose el camino entre los dos.